Hola a todos, quiero hacer este video porque les quiero mostrar todo lo que es la camiseta de América que acaban de llamar de la portería, que me llegó la camiseta de América o bueno, que me llegó un paquete, entonces está la portería por estos temas de la pandemia y todo el cuento, pues no lo traen hasta acá tengo que ir hasta la portería, así que los invito a que me acompañen en la portería a ir por el paquete, que creo yo, es la camiseta de América no primero tenemos que ir a al sol, que nos avisa la Zoom para que se abastan en la zona de la poquete, eso es el barco ahora nos avisa turma, ahora tienes que ir a la entrada de la calle por el segundo lado, es el barco del barco del barco del cartería ya, tendremos a la parte del barco 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 ¡Ah, sí, protesta! Me tocó que ponerme micrófono porque esta construcción no me va a dejar. Bueno, ya llego aquí, pero quiero decir que yo compré la camiseta en Umbro, en la tienda de Umbro, porque cuando fui a la tienda de América no estaba disponible la nueva camiseta, estaba en las antiguas, pero la nueva no, a las horas fue que ya estaba disponible, como yo no quería que se agotaran, me fui directamente a Umbro y allá la compré, entonces, bueno vamos a abrirla, vamos a ver cómo está, aquí se abre, creo que es así, no, no me gusta dañar mucho las bolsas, pero esta me va a tocar, aquí ya abrió, pero también tengo que decir que venía mejor presentada la camiseta que compré, esta camiseta, que ya se, ya tú, ya tiene dueño, esta sí la compré en la tienda de la América, venía mejor empacada con la bolsita de la América, ésta, no, esta bien y puedes estar a la tienda, aquí está, bueno muchachos... Bueno, aquí que más bien, ah no, esto, esta es la remisión para que vean ustedes, calle, esta es mi dirección pero aquí no está la dirección del remitente solo la dirección de destino ¿por qué? no sé por qué no está la del remitente vamos a ver ah sí, aquí está el remitente por el otro lado KSD por Colombia avenida de las Américas número 6020, local 102 almacén Umbro bueno muchas personas preguntaron ¿cuánto costó? la comisión cuesta 179 mil 900 pesos hemos dicho 180 mil pesos bueno, esta es la camiseta pues de entrada voy a traer la camiseta antigua para compararla el color, todo dos mil años más tarde bueno, esta es la camiseta antigua, ¿no? enfocamos la parte para perdonar el desorden bueno de entrada sí parece diferente el color, ¿no? quinta aquí quinta acá quinta acá yo la pongo por por el derecho esta es la camiseta 2019 2020, ¿no? esta es la camiseta y esta es la 2021 ala, la estoy viendo más pequeña, ¿no? no es igual pero de paso sí debo decir que el color es diferente es un color más opaco es un rojo más más opaco no sé cómo decirlo bueno tiene esto acá a diferencia de estas se le hace esta cosita acá así como este este en B tiene la un bro la marca acá dice que para Gran Bretaña Estados Unidos Brasil y México es talla M yo soy talla M tiene los 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 diablitos los tiene acá bien yo pensé que venían de pronto no, bien son estampados o sublimados qué más tiene diferente bueno es el ribete acá esto tiene una línea aquí blanca esto sí la había visto la línea aquí blanca producto licenciado y el número de serie ¿ok? 0, 0, 0, 0 26, 46, 100 100 y pucho no sé exactamente qué numeración trae pero no sé si es la prenda número pues el cosito de América de un bro desde profesionales con recorrido en las canchas hasta jugadores amateurs en las canchas te queremos ver en tu mejor nivel por eso nos aseguramos que cada detalle sea diseño con propósito y visión genuina para que te mantengas en tu mejor nivel día y noche un bro hecho en Perú bueno ah bueno yo quiero ver la anterior camiseta tenía detrás del escudo tenía el antiguo escudo de 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 falsión y no este escudo vamos a ver si esta también lo trae vamos a mirarla por detrás por dentro no esta si no la trae ya vi trae es no no trae nada 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 Vamos a ponerla A ver como es esto Bueno el nombre Aquí es que el micrófono me quedo Bueno la verdad es que esta bonita Ya comienza a ayudar con sus pelos Pero considero que esta bien bonita la camiseta Bueno no se Juzguen ustedes Aquí esta la nueva camiseta en America La pueden conseguir en la tienda de Umbro O en la tienda de la America Bueno aquí esta Nos vemos en un próximo Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!